Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro video de GTA V Online, aquí estamos de... Ostras chavas, que buena pinta tiene esto, ¿no? Bueno chicos, estamos aquí, nadie se atreve a saltar, vale, ahí va el primer valiente Ojo, se ca... hay un tío que se... se ha tirado pero se ha salido del coche Hay que salvarle, hay que salvarle la vida, hay que salvarle la vida, hay que salvarle la vida Suscriptor, suscriptor, pero no te me das miedo Subete, 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 no te quiero matar, subete, 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 subete Subete, subete, lo matan, lo matan, y me van a matar a la mitad, bien, lo han matado Vale chicos, lo he dicho, estamos aquí en un... ojo, lo tiramos, lo tiramos, venga, 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 ahí está O sea, es un... si caes pierde, pero con liberator y acabamos de ganar la ronda ¿Sí? hemos ganado la ronda chicos Que rapidez, ¿no? o sea, que fusibilidad Pues nada chicos, ronda ganala Vamos a comprobar si los suscriptores son agresivos o no son agresivos Hola, suscriptor, ¿será agresivo o no será agresivo? A ver, comprobémoslo Nos acercamos lentamente ¡Es agresivo, es agresivo! Uy, chaval, es agresivo, es agresivo, ¿eh? es agresivo chicos Confirmamos que es agresivo, sí, sí, miro bien detrás mío Vale, no, no es agresivo, no es agresivo ¿Es agresivo o no es agresivo, tío? Parece que no quiere atropellarme, ¿no? No sé, tío, es un suscriptor raro y está intentando impulsar mi coche Como si creyera que estoy dentro, ¿sabes? Pero me he quedado desmayado dentro de mi coche A ver, si me pongo delante lo empujará, vale, parece que sí Vale chicos, pues lo he dicho No, pero no tires mi coche, tío ¿Qué quieres? ¿Tirarlo para arrematarme, no, desgraciado? Ah, no, pues no Pues nada chicos, o sea, yo esto no No entiendo, tío, o sea, esto se supone que debería de terminar la ronda Pero no se termina ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te va la vida? Que no, que no, quiero montarme contigo Que no, que no, que no Venga, hasta luego No, tío, me caigo Me mata, me mata, me mata Uy, 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 uf, chaval Pues nada chicos, hay un tío que está por ahí abajo Y, pero bueno, lo van a descalificar en unos segundos supongo Voy a intentar pillar otro carro, vale, ya está, ahí está Mira chicos, pues primera ronda ganada Primera ronda ganada es a tres ronditas, eh Y lo de hecho, es un si caes pierde pero con Liberator Y la verdad es que está muy guay Así en plan como, no sé, cada fila, cada equipo en su plataforma Y eso es lo que me mola realmente, ¿no? Que cada equipo esté en su plataforma Y así no hay que estar con la prisa de montarte rápidamente en un coche Porque si no te matan Porque eso es siempre lo que me toca mucho los pelendengues, tío Así que nada chicos, vamos a darle caña ahora a ver qué tal Vale, uf, chaval, qué rápido, ¿no? Chaval, se ha bocado un poco esto No, pero ha cargado muy rápido la nube de Rockstar La verdad es que últimamente Rockstar se está portando muy bien Vale chicos, venga, vamos para allá con nuestro Super Liberator A ver qué tal se nos da por aquí Madre mía, me ha hecho un peladito, es mi impresión No sé, tío, me veo diferente Me veo diferente Me diré, Tani, ¿estás más guapo o más feo? Más guapo, obviamente, chicos Yo siempre estoy más guapo Vale, a ver Nos montamos por aquí Yo no voy a tirar el primero, eso está clarísimo, tío O sea, no, no, tiradlo vosotros Ahí está, ahí va el primer valiente Ojo Madre mía, que no se tira nadie del otro equipo, tío Venga, ya voy yo Venga, vamos Venga Vamos Venga, hombre Ahí va, ahí viene, ahí viene Venga, venga, venga ¿Qué vas a pillar? Vaya tortazo que me ha metido Menos mal que está mi equipo ahí para defenderme, chico Me ha metido un tortazo que he llegado a Cuenca Vale, vale, madre mía Vaya bucaque que le están haciendo al pobre hombre Eso pasa por... Venga, venga, venga Vale, cuatro contra uno, cuatro contra uno Es que los otros se han quedado ahí arriba, tío Qué parguelas O sea, hay que tirarse todos a la vez, tío Si se esperan Eso es malo para el equipo, tío Vale, vamos 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 que lo tiramos Este es el malo, creo, eh Sí, sí, sí Este es el único que queda del otro equipo Después hay dos ahí arriba Que no sé por qué no se tiran O sea, no lo entiendo Ojo Ojo Vale, tío Este tío yo creo que va a ser fácil tirarle Está él solo contra nosotros tres, o sea Realmente pienso que puede ser bastante simple Venga, venga, venga Ahí, ahí, ahí Ahí, perfecto Venga, para abajo Vale, tío Ahora quedan estos dos parguelas Y no se tiran Me diré Dani, ¿cómo lo vas a matar? Pues muy buena pregunta, tío Realmente Si la gente se queda ahí arriba Automáticamente expulsión de la crib O sea No hay más ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a intentar meterles un poco de presión En plan saliéndome del coche Ahora se va a tirar En cuanto vea que fuera del coche Está clarísimo Mira, parece que no Efectivamente lo sabía Era obvio Vale, chicos Y ahora lo que vamos a hacer es Montarnos Ojo con que no nos atropelle, eh Vale, chicos No podemos permitir que nos atropelle Ahí está Ahí está Perfecto, chicos Nos metemos por aquí Nos metemos por aquí rápidamente Y pillamos este coche Me va a empujar, me va a empujar Está clarísimo Está más claro que el agua Que me va a empujar Qué guarro, tío De verdad Pero de verdad, tío No, en serio, chicos Esta gente totalmente expulsión de la crib O sea ¿El otro dónde estaba? El otro se ha callado Simplemente falado ¡Ah, hombre! Por fin se tira, macho Un aplauso Vale, chicos Ojo, 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 ojo Venga, venga, venga Lo dejo aquí encerrado Lo dejo aquí encerrado Empujarle, compañeros Empujarle, empujarle Está listo, está listo, está listo, tío Empujarle, tío, por favor Pero meterle Nada, tío Se escapa por aquí Que no te dejo escaparte Pringado Vale, vale, vale No, no Por favor, que calité A ver, chicos, bien Pues hemos ganado de nuevo La segunda ronda, tío Madre, ya estamos a tope Pero nada, vamos a ver si Uy, 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 uy Que se pone Nada, suscriptor Madre mía Qué suscriptor más guarro, tío Que está a punto de tirar Vale, me bajo del coche Me bajo del coche Me la juego ¿Serán suscriptores asesinos o no? Vamos a comprobarlo Parece que sí, parece que sí Venga, compañero Otro día si eso me tiras Estás olvidada Estás olvidada que han hecho, eh Ojo, vale Hay un suscriptor que me está intentando defender Qué bueno O sea, qué buena gente Me está intentando... Mira, mira, lo está tirado Qué grande Ha tirado el suscriptor agresivo Yo flipo, tío Es que aquí te pones a hacer experimentos sociológicos Y flipas en colores, eh O sea, hay un suscriptor Que me está intentando tirar Y el otro más Saltando y mi defensa Interesante Vale, chicos, pues 2-0 Esta ronda la voy a jugar a lo loco Porque ya que vamos ganando en plan de paliza Vamos a jugar en plan a lo loco Pero loco, loco, loco En cuanto pille el coche Pum, me tiro y voy a ir a saco O sea, saco Paco Y me da igual todo Así que venga Vamos a darle caña a la tercera rondita A ver si hacemos un pleno, eh Me molaría bastante hacer un pleno La verdad es que me... Me haría bastante feliz por dentro Vale, venga, let's go, let's go, let's go American Sumo se llama la actividad Mola, eh La verdad es que este tipo de actividades Mola mucho, tío Aparte de las carreras están muy, muy chulas Vale, chicos, venga, vamos, vamos Que empieza la fiesta, que empieza la fiesta Que empieza la fiesta Pim, pam, pum, pim, pam, pum Vamos que nos vamos Venga, venga Voy a saco, eh Voy a saco, Paco No me lo pienso dos veces Ahí está Tortazo que te llevas Ojo Ojo Vamos Vale, metes... Vale, vale, vale Nada, tío Los del otro equipo se van a llevar un bloqueazo de la crew Ojo que estoy a punto de caerme Ahí viene otro Uh, uh, uh Locura, 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 locura Uno menos Ahí está Ojo que se viene el otro Ojo que se viene Vale, este es el malo Este es el malo que me está pegando Venga Ahí está, perfecto Venga, bien, bien, bien Y ahora quedaría nada, tío El típico parguel Los dos parguelas, tío Aquí arriba, tío Es que yo flipo mucho Yo flipo, tío Voy a intentar bajarme A ver si mis compañeros no me tiran Y me consigo subir A ver Nada, no me puedo subir, tío Esta plataforma Tío, de verdad Qué asco de peña, tío Te lo juro, eh Te juro que es que esta peña me da asco, tío Dani, pero son suscriptores Sí, tío Pero me dan asco, tío ¿Quiere que te diga? Nada, chicos No se puede jugar con esta peña, tío Que vaya, vaya asco Voy a intentar incitarle Nada, tío Encima Encima ya está el tonto de turno, ¿sabes? Pues nada, chicos A ver Quién queda esta ronda Vamos a ver a mis compañeros jugar Y a ver si los otros dos parguelas se tiran Ahora que han visto que yo me he caído Es que no entiendo qué hacen, tío De verdad Vale, morimos Muy bien Me mata mi propio compañero El parguerita este Y vamos a ver ahora a quién gana, chicos Vamos a ver Vamos a ver a mis compañeros Bueno, si esto carga, ¿sabes? Ya sabéis que esto siempre se toma su tiempo Bueno, chicos Vamos a ver, vamos a ver Venga, 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 venga Vale Ojo porque ¿Qué dices? Espérate, espérate, espérate ¿Este es el único compañero que queda mío? ¿Qué dices, loco? Vale, espérate, espérate No entiendo O sea Este es el único que queda de mi equipo Y los otros dos Vale, ahora están uno contra uno Ojo, ojo que gana mi compañero Uh, 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 uh Lo tira, lo tira, lo tira, lo tira, lo tira Uh, 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 uh Vale, este es mi compañero Y el otro, vale Es un uno contra uno, chicos Es un uno contra uno Se viene el... Oh, oh Lo tiró, adiós, adiós Uy, uy, uy ¿Cómo no lo ha tirado? Vale, chicos A ver, está la cosa tensa Uno contra uno, eh Uno contra uno Lo que pasa es que antes se han tirado los del mismo equipo, creo No sé, tío, ha pasado algo muy raro Vale, uno Ojo, ojo, lo empuja Lo empuja, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene Uh, 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 uh Uh, 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 chaval Madre mía, madre mía Al límite de tirarlo, eh Al límite de tirarlo, tete Vale, chicos Está la cosa tensa Se nota la tensión A ver, a ver, a ver A ver en qué acaba esto Ojo, lo tiene, lo tiene Lo tiene, lo tiene Uh, uh, uh Uh, que se la lía Uh, chaval Está la cosa tensa Tete, tete, tete Vale Suscriptor ahí intentando empujarle brevemente Uy, lo tiene, lo tiene enganchado Lo tiene enganchado No, se le escapa Se le escapa Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Están como muy pasivos Están como muy en plan Sin coger carrilla Sin jugársela mucho Oye, como te dé marcha atrás Uh, 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 uh Casi te engancha Casi te engancha, compañero Uh, 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 uh Vale, vale, vale Usta Madre mía Adiós, adiós, adiós Vale, ahí la ha pillado Ahí la ha pillado Ahí hay que admitir que la ha pillado Bueno, chicos Partida ganada Partida ganada Plenazo que nos hemos marcado, chaval Plenazo totalmente Y lo dicho A esa peña Pues tendremos que expulsarla De la crew Porque otra cosa Es que la gente que no juega bien, tío Pues nada Hay que hacer un barrido, chicos Porque no por nada Sino para que se meta gente en la crew Que sí que sepa O sea, que sí que juegue bien, básicamente O sea, no vamos a dejar a los que juegan mal Y vamos a echar a los que juegan bien, básicamente Bueno, chicos Esto ha sido todo Partida ganada Ahí lo tenéis Ahí tenéis a mi compañero En plan a tope de power Y nada, por lo dicho Espero que haya gustado esta partida La verdad es que está muy, muy guay este mapa Y nada Dejar un pedazo de like Si os ha gustado Seguirme por Twitter Y por Instagram Los diréis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós